Los lugares más fríos de la Tierra, con temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados, podrían parecer sitios inhóspitos para la mayor parte de los seres vivos. Pero a pesar de eso, existen ecosistemas como estos, que esconden organismos como bacterias y virus que han estado congelados desde hace miles de años. Con el aumento de la temperatura del planeta, este ambiente congelado está empezando a revelarnos sus secretos. La palabra permafrost viene del permanent frost, que significa algo así como permanentemente helado. El permafrost es cualquier capa de suelo que haya permanecido congelada por lo menos dos años y hasta cientos de miles de años. Este término no se refiere a un material en particular, sino a un estado físico. O sea, a un estado de temperatura de la pedósfera. Siento de aquí que daría un chiste, pero... No enfrente de los niños. Bueno, la pedósfera es la capa más externa de la superficie de la Tierra en la que se encuentran los suelos. Para ser considerada permafrost, debe permanecer a menos de 0 grados centígrados. El permafrost generalmente se encuentra en regiones polares como Siberia, Noruega, Canadá, Alaska o en alta montaña como el Tíbet o los Andes. Es decir, en las regiones más frías del planeta y cubre aproximadamente 26% de los ecosistemas terrestres. Entonces, si tú visitas algunos de estos lugares, podrías llegar y decir, ¡Ah, mira! Aquí hay permafrost. Pues a veces sí lo puedes ver directamente en la superficie. Pero hay veces que más bien se encuentra enterrado a algunos centímetros o hasta uno o dos kilómetros. El suelo normal que vemos en la superficie es conocido como la capa activa, porque está en contacto directo e intercambiando materia y energía con la atmósfera, las raíces y los insectos. Su grosor puede variar desde 2 o 3 centímetros hasta 15 metros o más dependiendo de la zona en la que se forme. Por ejemplo, en las altas montañas, el grosor suele ser menor debido principalmente a la inclinación del terreno. El grosor de la capa activa y del permafrost pueden mantenerse igual por muchos años, pero hay ocasiones en que los cambios de temperatura son tan bruscos que estos pueden tener repercusiones en el permafrost. Así que si un invierno es demasiado frío, la capa helada del permafrost puede engrosarse. Pero si por el contrario las temperaturas son mucho más cálidas que el promedio, este calor puede llegar hasta el permafrost que se descongela y se convierte en capa activa. El permafrost más antiguo que se ha fechado se encuentra en la región del oeste de la Antártica y tiene aproximadamente 20 millones de años. Uno podría pensar que no hay vida en el permafrost, ya que es un ambiente congelado, pero no es así. De la misma forma en que hay personas que por alguna razón les encanta irse a meter al circulito del slam que se arma en los conciertos, ¿Por qué te metes a que te peguen, amigo? ¡Quierete! Pero bueno, así hay muchos microorganismos como bacterias o nociadgas que habitan en el permafrost, aunque claro, estos organismos se van a hacer las compras de la semana a la capa activa. La mayoría de las comunidades microbianas en el permafrost han permanecido en estado latente o en reposo, conocido también como criopreservación, por incluso millones de años. Pero el descongelamiento del permafrost está provocando que todos estos seres latentes reanuden sus actividades metabólicas, despertándolos de un largo sueño como si fueran zombies. Y sí, es que el permafrost es como el refri de la naturaleza. Porque una vez que entran las cosas aquí, el proceso de descomposición de la materia orgánica se detiene. Bien, desde el Pleistoceno y las últimas eras de hielo, varios de los animales, plantas y organismos que murieron quedaron sepultados y congelados bajo el suelo y no nos tenemos que preocupar porque se pudran y emitan gases apestosos a la atmósfera. Se estima que en el Ártico, nuestro refri natural, se encuentran guardadas 150 gigatoneladas de carbono. Eso es el doble de lo que hay actualmente en la atmósfera. Y es por esto que al permafrost se le conoce como un reservorio de carbón. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡No! ¡No! Cuando el permafrost se calienta, el agua que estaba congelada se escurre y va dejando grandes cavidades en el suelo. Y esto es como si se cayeran las columnas que sostienen a un gran edificio. Estos huecos ya no pueden sostener el peso del suelo que tienen encima. Y así es como se forman socavones o incluso cráteres. Dentro de estos socavones se han encontrado fósiles congelados de animales ya extintos. Así como lobos, mamuts, grandes felinos o hasta rinocerontes. Pero, así como se liberan estos fósiles, también se pueden liberar bacterias y virus que ya habían sido erradicados o incluso que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, en 2015, en la península de Yamal, en Siberia, el deshielo del permafrost dejó al descubierto un reno que había muerto infectado por ántrax. Este ántrax se volatilizó e infectó a varios venados, matando más o menos a 2.300. E infectó también a la población humana causando la muerte de un niño. Y no solo eso, también se han encontrado cadáveres humanos infectados por la gripe española y hasta momias con viruela. Y vaya que ya sabemos que las infecciones virales pueden resultar catastróficas. O sea que sí, puede que sea difícil darse cuenta dónde hay permafrost. Pero cuando éste se descongela, vaya que se vuelve muy notorio. Por ejemplo, este es el cráter de Batagaica en Siberia, que incluso alcanza a verse desde imágenes satelitales y que continúa creciendo en un promedio de 10 metros por año. Socavones de este tipo pueden causar la pérdida de grandes extensiones de bosque y dañar las viviendas de personas que habitan en estas zonas. También es muy notorio cuando el permafrost se descongela porque de la nada aparecen nuevos ríos y lagos que provienen del agua que estaba congelada. Y de hecho, nuevas investigaciones indican que en estos cuerpos de agua se podría estar dando un proceso que antes no teníamos muy en cuenta, a partir del cual se liberan aún más gases de efecto invernadero. A este proceso se le conoce como fotomineralización, que es cuando los rayos del sol convierten el carbono disuelto en el agua en moléculas de CO2. Y si quieres saber más de este proceso, te recomendamos este artículo de la revista EOS de la Unión Geofísica Americana. Entonces ya saben planetarios, para mantener el permafrost sano y salvo, o sea frío, está en nosotros el mantenernos informados acerca de estas nuevas investigaciones, observar conscientemente nuestros patrones de consumo y presionar a nuestros gobiernos a que opten por energías más limpias. Queremos agradecer a la autora de este guión, Sophie Farías, y a la guionista en jefe de Planeteando, Mónica Ramírez Calderón, por armarse este tan chido guión para todos ustedes. Y muchas gracias por vernos planetarios y gracias a todos los Patreons, o sea coproductores y coproductoras de este proyecto de divulgación llamado Planeteando. Tú también puedes convertirte en Patreon por menos de 20 pesos al mes. Esto lo puedes hacer en www.patreon.com-planeteando y gracias porque ahí están, ¿quiénes? Están los del equipo fuego, el equipo agua, el equipo vida, el equipo aire y el equipo roca. Así que gracias a todos esos equipos de coproductores. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la capa más congelada del suelo. Y yo Bernie Bastien, su capitán planeta. Y esto fue Planeteando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!